¡Loconad! ¡Ah! ¡Mmm! Creo que huelo problemas. ¡Oh! ¡Qué horrible! ¡Johnny! ¡Johnny! ¿Y mamá? ¿Comes azúcar? ¡No, no, no! ¿Diciendo mentiras? ¡No, no, no! ¡Abre la boca! ¡Ups! ¡Me atrapaste! ¡Charlie! ¡Charlie! ¿Y mamá? ¿Haciendo travesuras? ¡Oh, mamá! ¿Estás seguro? ¡Sí, mamá! ¡Te veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡No me puedes engañar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ruby, ruby! ¡Sí, mamá! ¿Pintas paredes? ¡No, mamá! ¡Déjame ver! ¡Sí, mamá! ¡Necesitas azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta colorear las paredes con mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Alex! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¿Comiendo miel? ¡No, mamá! ¿Estás seguro? ¡Sí, no, mamá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, osito travieso! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta la miel! ¡Ja, ja, ja! ¡Li, li, li! ¡Mamá! ¿Haciendo burbujas? ¡No, mamá! ¿Qué es eso? ¡Upsito! ¡Plup, plup, plup! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toby, Toby! ¡Sí, sí, sí! ¿Mordiste las pantuflas? ¡No! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡A la casa del perro! ¡Me gustan las pantuflas! ¡Son deliciosas! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!